Top 6. Conoce la verdad. A Justin Bieber esto lo perjudicó para siempre. Hola, les comento que Justin Bieber es uno de los cantantes pop más polémicos de la farándula estadounidense, aunque también es de los más reconocidos a nivel mundial. Dentro de poco se publicará una importante serie de él en YouTube, una producción especial de esta plataforma. Como el artista comenzó a ser famoso desde adolescente, sus acciones fueron seguidas de cerca y algunos errores del joven fueron registrados por todos los medios. Desde su problemática relación con la actriz y cantante Selena Gomez, hasta algunas situaciones complicadas, relativas o mínimo relacionadas al consumo de sustancias prohibidas. Todo lo de la vida del famoso es mediatizado. La celebridad reapareció en los medios con su esposa, la modelo Hailey Baldwin, desde el 2018 y comenzó a contar su verdad. Justin ha dicho, me acusan injustamente de drogarme, pero esa no es mi realidad. He vivido años difíciles hasta dar con el tratamiento adecuado para el mal que sufro, y que me habían dicho que era incurable. Me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, reveló el mediático cantante, y agregó, padecí un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi cerebro y mi salud en general. Es por eso que hasta mis funciones cerebrales estaban limitadas, destacó el ex de Selena Gomez. Y continuó diciendo, he estado peleando por mi vida desde que me picó una garrapata y casi muero por eso, confesó Bieber y conmovió al mundo. El mal de Lyme es una enfermedad transmitida por las garrapatas, ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Pero bueno, afortunadamente, la maquinaria promocional de Justin Bieber está a pocos días de lanzar su nuevo disco llamado Change. Justin Bieber, como la celebridad que es, vive rodeado de polémicas, y existen muchas cosas que le inventan, pero algo que sí es cierto es que padece de la enfermedad de Lyme, la cual realmente ocasiona muchos problemas de salud, y hasta donde sabemos, se pueden controlar los síntomas, pero es incurable. Y bien, ¿crees que con su nuevo disco, Justin Bieber, vuelva a enloquecer a sus fans como hace años? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!